Saludos, internautas. Aquí es su amigo Rogelio con un nuevo video. Y en esta ocasión estamos con una de mis amigas, una invitada especial. Ella es Leslie Álvarez, es licenciada en Física, y nos va a platicar acerca de su experiencia estudiando ciencias. Hoy, 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Qué tal, Leslie? ¿Cómo estás? Hola, Rogelio. Hola a todos los que nos están viendo en tu canal. Leslie, ¿qué nos puedes comentar acerca de tu carrera? Entiendo que estás en doctorado directo, por lo tanto, de tu licenciatura te fuiste directo en posgrado. Bueno, doctorado, ¿no? Sí, bueno, les comento un poquito desde el inicio de dónde vengo y así, en cuanto a mi formación académica, ¿no? Yo estudié la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Posteriormente decidí que me gustó mucho la investigación, entonces decidí que hacer un doctorado pues era idóneo para mí, porque en un doctorado pues ya trabajas como tal un proyecto de investigación. Entonces ya es más enfocado en la investigación. Así fue como decidí pasar de la licenciatura al doctorado y actualmente estoy en el doctorado en Ciencias Biomédicas de la UNAM también. Este doctorado es un doctorado, se llama directo, es de los pocos que quedan no solo en México, sino en el mundo. Realmente ya la mayoría de los doctorados te exigen una maestría, pero afortunadamente todavía hay algunas opciones que no. Y pues es un doctorado hasta cierto punto de vista pues más abierto, ¿no? Tal que una persona que viene de lo que llaman las ciencias exactas como la física pues puede ingresar a un doctorado de otra área, ¿no? ¿Y qué tal ha sido tu experiencia ahorita estudiando un doctorado? Pues un doctorado tiene muchos retos y tiene también muchas satisfacciones. El hecho de ser doctorado directo pues implica muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que te estás de cierta manera saltando un grado, que en este caso sería la maestría. Entonces entras y quizás no tienes el conocimiento que va a tener alguien que sí estudió una maestría o la madurez científica, ¿no? Entonces tienes que echarle más ganas, tienes que empezar a aprender un montón de cosas. Y bueno, otra característica muy peculiar del doctorado es que el doctorado es muy autodidacta y como que es más independiente. O sea, en la licenciatura pues tomas materias, haces tus tareas, haces exámenes y así te evalúan, ¿no? Y tu tutor te va llevando como de la mano, ¿no? Cuando estás haciendo tu tesis. Y pues ya un doctorado ya no es así. Algunos llevas materias, algunos no. En mi caso, como es directo, sí lleve materias. Pero pues son materias complementarias a mi proyecto de investigación. Realmente entras al doctorado con un proyecto ya bien definido. Para entrar, de hecho, hacemos una entrevista con cinco científicos bastante reconocidos. y pues ellos evalúan si tenemos los conocimientos, la capacidad, si tenemos más probabilidades de tener éxito en este ambiente académico. Y pues evalúan también el proyecto y ya dependiendo de su decisión entras o no entras al doctorado. Entonces, desde el primer semestre tú ya tienes un proyecto de investigación. Entonces, pues eso lo que cambia es que desde el principio tú ya empiezas a trabajar independiente como iniciándote en la investigación. Vamos a una... Yo no podría estar ahí. Pues es que yo hace poco con una amiga y me decía ya no sé si un doctorado es para mí o no. Y pues es un tema complicado. O sea, yo no creo que un doctorado sea para pasar el tiempo, ¿no? O para tener una beca cuatro años o cinco años. Creo que realmente vale la pena entrar cuando uno quiere hacer investigación. Y eso no significa que si haces investigación o si haces un doctorado tienes que dedicarte al mundo académico. O sea, puedes hacer investigación y luego moverte a alguna área privada en la industria o análisis de datos. O sea, hay bastantes opciones, ¿no? Pero sí el mayor enfoque pues es académico. Claro. Pues sí, es bien interesante para mí porque como yo nada más me quedé en la maestría ya tener un tema como estructurado o que yo proponga y eso me parece un poquito más difícil, ¿no? Realmente no lo tienes que proponer tú. Lo más común es que tu tutor tenga temas y que tú o a ti te guste algún tema y pidas trabajar con ese investigador, ¿no? O que tú ya sabes de ese. A lo mejor tienes una idea y puedes platicarlo con algún investigador que sabes que trabaja el tema y la van complementando o así. Pero sí es difícil, es raro que un alumno como tal llegue así de la nada ya proponiendo todo el proyecto, ¿no? Pero sí al menos ya entras con ese enfoque, ¿no? Bien, pues recordar un poco, así resumiendo de manera media charra. 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha que la UNESCO estableció para conmemorar, para reconocer y fomentar la participación de la mujer y de las niñas en la ciencia. Esto debido a que, bueno, como sabemos parte de la historia, en otras épocas y, bueno, también en la actual, en algunas culturas, países, se le da poca importancia o incluso pocas oportunidades a las mujeres para figurar en la ciencia. Leslie, para todas las mujeres jóvenes o muy jóvenes que nos están viendo y que tengan algún interés por estudiar alguna ciencia, alguna ingeniería, ¿qué les recomendarías tú? ¿Qué consejo les darías? ¿Qué actitudes deberían desarrollar o tener para poder dedicarse a alguna de estas ciencias? Pues yo considero, y creo que muchos científicos también lo consideran, que la curiosidad es muy importante para ser científico y, sobre todo, si este mensaje va para niñas, adolescentes, pues con más razón, ¿no? A veces uno, cuando se vuelve adulto, ya pierdes la curiosidad o pierdes, como que quieres hacer cosas más de adulto. Entonces, pues más bien, en este caso, pues la ciencia no crece en este sentido, más bien es una cualidad que es de las mejores cualidades que pueda tener un científico. ¿Por qué? Pues porque mientras más curioso sea, todo lo que lea, todo lo que vea, lo va a estar relacionando con algún aspecto científico. Entonces, de esa curiosidad surgen muchas preguntas científicas y a su vez de esas preguntas surgen propuestas de experimentos para probar la hipótesis que tenemos o para refutar la hipótesis, y pues así se va construyendo la ciencia. Y con respecto a lo que decías como consejos de qué podrían hacer para acercarse más a la ciencia, pues mi experiencia personal creo que tuve mucha suerte porque tuve un maestro muy bueno de matemáticas y de física en la prepa. Realmente yo estudié física, pero antes de segundo de secundaria yo odiaba las matemáticas. Entonces, creo que sí tiene mucho que ver pues la manera en que las aprendemos, la motivación que nos dan nuestros maestros, pero sí quiero recalcar que pues el mundo está cambiando y la pandemia también está acelerando muchas otras cosas. Por ejemplo, que haya un montón de canales de educación científica, perdón, los que se llaman como los edutubers, que son justamente canales de YouTube dedicados a la divulgación de la ciencia o a la educación de la ciencia. Y pues hay bastante variedad, ahí sí depende de qué tema en particular les guste, pues uno se puede acercar a YouTube y buscar, no sé, edutubers de biología, edutubers de matemáticas, que aunque no lo crean, hay varios de matemáticas y hay unos muy buenos. O sea, uno pensaría que cómo vas a hacer un canal de matemáticas, con un pizarrón y ya, pero no, o sea, realmente pues muchos se meten a dar los conceptos intuitivos y también pues muestran ecuaciones y también explican ecuaciones, pero pues muchas veces eso te ayuda más que estar en la clase donde te dan lo clásico, que es como el libro y no te dan los conceptos intuitivos que son los que realmente te ayudan a entender. Entonces pues eso sería una propuesta, seguir canales igual en Facebook, en Instagram, educativos y pues así irse metiendo, dependiendo también de la edad, si ya están por elegir una carrera o algo así, pues igual pueden seguir, no sé, por ejemplo las páginas de los institutos, ver qué investigadores hacen el tema que les gusta y se pueden ir acercando. Ahorita, bueno, hoy que se festeja este día, pues lo que va a pasar es que en las redes va a haber muchísima información y muchísimas propuestas y muchísimos concursos en los cuales se pueden acercar y pues a partir de ahí como que ir buscando y haciendo su background científico, ¿no? Bien, bueno, pensando un poquito en el motivo de la conmemoración de este día, pues ves que hay muchos ejemplos, ¿no?, de científicas a lo largo de la historia que a lo mejor se han visto opacadas o de alguna manera disminuida su participación. No sé si conoces tú algún caso o si alguna vez escuchaste de alguien a quien le pudieron haber dicho que por ser mujer no podía, pero sí se puede. ¿Casos como personales o casos de la historia? Pues, alguno que conozcas. Si es personal, nomás no... No acusamos a nadie, ¿eh? No, sin decir nombres. No es para que no lo vuelvan a hacer. No, sin decir nombres, pero contando las historias. Ándale. Pues, sí, realmente es algo muy importante que se divulgue, ¿no?, que se sepa que existe y que muchas lo viven en carne propia. Como tal, pues, yo no podría decir que a mí me fue mal durante la carrera, pero sí conozco casos, principalmente casos de acoso, ¿no?, de parte de investigadores, de tutores como tal. Y, pues, sí, es una lástima y es algo que afecta muchísimo a las personas porque, pues, no sé, el tutor está en una posición de poder y la alumna, pues, muchas veces no se dan cuenta ni siquiera en lo que están y tienen un... O sea, realmente a veces publicar esos casos es muy complicado porque les afecta todo su... pues, toda su carrera científica, ¿no?, particularmente sí conozco casos así. Una compañera cercana, pues, tuvo problemas con su tutor, problemas bastante graves y al final de cuentas ella estaba por entrar al doctorado. Finalmente, pues, no pudo ingresar porque pues no se puede hacer todo, ¿no? O sea, realmente era una situación bastante compleja y, pues, al final esta chica dijo ¿qué hago? ¿Me quedo en la academia o no? Si digo, si lo externo, pues, obviamente va a haber consecuencias no solo en el posgrado sino en la institución donde ella estaba investigando. Entonces, sí, como comentaba, pues, ella ya no pudo ingresar al doctorado y, pues, eso tuvo como consecuencia inclusive problemas de depresión, ¿no? De ansiedad y todo esto. Y, pues, al final ella sí estaba haciendo todo lo pertinente para que este caso ella decidió que iba a abandonar el ámbito académico y, pues, ese fue uno de los factores que influyó en su decisión, ¿no? Cuando esto se dé a conocer a nivel, pues, ya más general ya más público pues, obviamente para ella va a ser complicado, ¿no? Emocionalmente, entonces pues, ella decidió mejor ya seguir otro camino entonces, pues pues, sí, salgo a reflexionar y saber que realmente existe y y que más allá de lo que puedan pensar algunos investigadores pues, realmente la vida de y, pues, sí, es algo que se debería de hacer algo al respecto, ¿no? Sí, claro digo, a pesar de que el día conmemora y reconoce y fomenta la participación de la mujer en la ciencia por aquellos casos de que a lo mejor les roba trabajo o simplemente no les reconocen porque son mujeres es importante también mencionar esto, ¿no? muchas veces la figura de autoridad que creen que tienen porque en realidad sí, son una figura de autoridad pero solamente en ese medio muy localizado sí, sí antes era era muy muy difícil ahora afortunadamente ya las leyes están están muy muy sobre de estos casos y, pues me gustaría invitar a todas estas personas que están sufriendo este este tipo de de acciones por parte de sus pues no, nada más de los profesores puede ser de sus jefes de de cualquier persona que sienta que está en una posición superior a ellas que denuncien no deben tener miedo a hacerlo finalmente evitar un 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 caso como el que tú mencionas que llega a la depresión afortunadamente pues solamente fue depresión no fue más allá porque un caso más fuerte pudo haber desatado hasta en un suicidio y pues a todas estas personas que que de alguna manera piensan que por su posición pueden abusar de los demás piensen un poquito no saben el daño que que pueden causar a una persona que pues sobre todo que 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 si se siente en una posición de vulnerabilidad como como es el caso de los estudiantes nosotros a lo mejor como ya más voy a decir más maleado ¿no? a lo mejor podemos mandar al por ahí a cualquiera ¿no? cualquier persona que se quiera pasar de listo o algo así pero cuando somos estudiantes si es es bastante difícil no tenemos la madurez no tenemos el la malicia también como para como para defendernos y pues precisamente de eso es de lo que hago son estos personajes pues bueno insisto no se dejen y pues bueno reconocemos a todas aquellas mujeres que que tienen una una participación activa en la en la ciencia en las carreras que se llaman STEAM ¿no? en inglés Science Technology Engineering Mathematics y este bueno pues esperamos que que no sean víctimas ni de ni de acoso ni de opacamiento por parte de ninguna entidad gobierno o persona para que desarrollen libremente como debe ser su profesión y hagan los aportes correspondientes en su área de la ciencia Lesslie pues muchas felicidades que bueno que estás haciendo tu doctorado creo que ya de este año sales ¿verdad? si ya estoy en mi año ya ya casi de salida perfecto a ver si nos invitas a la fiesta digo a la graduación bueno pues agradecemos mucho la participación de Lesslie la ciencia en física Lesslie Álvarez muchas gracias por estar con nosotros y pues muchas gracias por la invitación también gracias a ti por aceptar porque no siempre nos aceptan las invitaciones y bueno amigos pues nos dejamos con estas reflexiones muchas gracias por ver este video recuerden darle like suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales nos vemos en la siguiente amigos cuídense mucho saludos bye bye chau 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 Gracias.